¡Ay, ay, ay, ay! Ya, Renato, lo matamos, pero que lo puede revivir. ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Acá! ¡Acá salió la foto! ¡Ah, hijo de pegar! Ya, espérate, voy a revivir al bot. Espérate, 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 espérate. No, no, espérate, espérate, Agustín, no lo reviváis. ¡Uy! Le pegué al Mati. Le iba a pegar al Agustín. ¡Pues ya! ¡Ya! ¡Pues ya! Vamos por la foto y después lo revivimos. Ya, listo. Sin pegar, sin pegar. Ya, pues porque tenemos dos puntos menos. Ya, vamos, vamos, vamos. No, Agustín. Agustín. Ya, Agustín, si te ponés, te pegó. Ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, oh! ¡Renato! ¡No, a que el Mati mate al Agustín! ¡Ya, a que el Mati! ¡A que el Mati! ¡A que el Mati! ¡A que el Mati! ¡Y con el Agustín empujamos al Mati! ¡Ay! 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 Maro, ¿cómo puedes ser tan enfermo? ¡Ya, Maro! ¡Deja que te maten! ¡Si sin nosotros no vayas a ganar! ¡No puedo hacer un... ¡Quiero! ¡No! ¡Quiero! ¡No! ¡No vamos a usar, Renato! ¡Ahí está, mira! ¡Qué nervoso! ¡Ya, Maro! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡Son los ceviches! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el botón donde estaba! ¡No! ¡Voy pa' acá! ¡Votenlo! 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 ¡No! 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 pero todos los bots son tú no sigue también estoy estoy peleando contra alguien